Muchísimas gracias a todos los portavoces por el tono y el sentido constructivo que tiene esta comisión y la importancia que tiene que aquí vengamos todos a construir y a aportar. Yo al compañero, al diputado de PNV, que sobre todo me ha pedido, juntamente con la diputada de Ciudadanos, que cómo hemos conseguido este acuerdo en la Unión Europea. Primero porque para el Partido Popular, el Partido Popular es un partido europeísta. Somos los que recogemos el legado de cuatro de los padres fundadores de la Unión y para nosotros en nuestros valores de nuestro partido está la unidad, la libertad, la igualdad, la defensa de los estados democráticos, el estado de derecho, la solidaridad europea y, por tanto, el progreso económico y social de todos con nuestro estado del bienestar. Por tanto, primero la unidad en Europa y, por tanto, nosotros trabajamos cada día para que esta Europa sea más fuerte y más unida. Para nosotros es muy importante que para mantener esta unidad y velar por los intereses de todos los europeos el diálogo, el consenso y, sobre todo, el respeto institucional. Poner por delante a Europa y a los españoles que los intereses partidistas y, por tanto, también el respeto institucional. En todo diálogo, en todo acuerdo, tiene que haber siempre el respeto institucional y la confianza. Cuando las fuerzas políticas moderadas de tradición europeísta construimos juntos, los resultados siempre son positivos y lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Nosotros somos una fuerza europeísta donde siempre vamos a trabajar para el bien de España en Europa y por Europa. Por esto lo hemos conseguido. Es cierto que la diputada socialista decía «Ustedes lo han conseguido». Sí, pero ha sido muy importante el liderazgo de la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo y también importante quien preside la Comisión Europea, que también es de la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo. Esto lo tengo que decir porque es una verdad y porque siempre hemos perseguido nuestros valores. Me preguntaba también el diputado del PNV si es imprescindible un presupuesto y un plan de reformas nacionales. Por supuesto, todo país necesita un presupuesto. Y ahora más que nunca se necesita un presupuesto ambicioso que impulse la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo, que ayude a las familias y que, por tanto, incentive el emprendimiento. Por tanto, claro que se necesita un presupuesto que cumpla también con las reformas que se tienen que hacer en España, que son las mismas que he mencionado que vamos a hacer en Europa. Estas reformas que vamos a hacer en Europa y que lidera el Partido Popular se tienen que hacer para realmente salir de esta crisis, se tienen que hacer también en los Estados miembros, por tanto, en España. Y usted también me hablaba, usted me ha preguntado sobre los presupuestos de las reformas nacionales. Es muy importante entender que el plan de recuperación viene acompañado de unas reformas nacionales. No es que el plan de recuperación no es dinero que va directamente a un presupuesto nacional, a una partida en concreto. No, no. La recuperación europea, la solidaridad europea, es un paquete de reformas ambiciosas para volver a impulsar la economía, la competitividad europea, las oportunidades, la creación de empleo, ayudar y apoyar a la resiliencia de nuestros sistemas nacionales de salud y, por tanto, proteger y rescatar también a todas las familias españolas y el resto de las europeas. Esto es lo que tiene que hacer España. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en esta comisión. Seguir las reformas que hoy he expuesto para implementarlas en España. En cuanto a la diputada de Ciudadanos, que también me ha preguntado sobre esto del acuerdo y también me ha preguntado más como exministra de Sanidad que no como eurodiputada. Es verdad que yo comparezco como eurodiputada aquí y no como exministra. Ahora, yo solo le diría una cosa. Cuando el Partido Popular y cuando yo fui ministra siempre seguimos las recomendaciones de todos los organismos internacionales, la OMS y la Unión Europea. El Partido Popular fue capaz de gestionar crisis sanitarias como el SARS, como el Ébola, como el Zika y otras emergencias sanitarias. Y fuimos capaces porque hay unos grandes funcionarios en el Ministerio de Sanidad, hoy y cuando nosotros estábamos, pero sobre todo teníamos muy claro que teníamos que proteger la salud pública de todos los españoles y teníamos muy claro que teníamos que seguir todas las indicaciones de la OMS y la Unión Europea. Yo misma le pregunté a la doctora Amón, que es la directora del Centro de Emergencias Europea, cuándo comunicaron a los Estados miembros la pandemia, la epidemia que luego se convertiría en pandemia y con recomendaciones. Me contestó la segunda quincena de enero. Por tanto, si yo hubiera estado en el Gobierno, ya le digo yo, que hubiera seguido a pies juntillas lo que decía la OMS, lo que decía la doctora Amón, lo que decía la Unión Europea, lo que dijo la Unión Europea el 2 de marzo, en cuanto a las manifestaciones y aglomeraciones. Pero sí también quiero dejar claro que no tengo duda de la profesionalidad, de los cientos de funcionarios que hay en el Ministerio de Sanidad, pero lo que no tengo tan claro es que el ministro ni sus altos cargos no han estado a la altura de la situación. Lamentablemente, está usted padeciendo las restricciones inaceptables al suministro de información. Es inaceptable que se cierre un portal de transparencia, es inaceptable que los ciudadanos, la oposición, los partidos políticos no tengan información ni siquiera a quienes son los expertos. Por tanto, Europa, que vela siempre por las democracias, la Comisión Europea, por instancia e iniciativa de la propia Comisión, el 30 de marzo hizo un comunicado a la presidenta Ursula von der Leyen, que examinaría y evaluaría todas las medidas excepcionales que se han puesto en marcha en los diferentes estados de alarma en todos los Estados miembros. Y el propio comisario de Justicia, el 23 de abril, en la Comisión LIBE de Libertades, volvió a hacer énfasis en la importancia de evaluar a todos los Estados miembros para defender los estados de derecho, los derechos y las libertades de todos. Y que los estados de alarma solo pueden ser excepcionales. Y por ello, el Partido Popular Español en Europa, siguiendo este mismo compromiso que nosotros tenemos con la Comisión de Velar por el Estado de Derecho, los principios fundacionales de la Unión, el respeto a los derechos y libertades. Hemos documentado en la Unión Europea todos los abusos durante este estado de alarma, como puede ser el cierre o la suspensión del portal de transparencia. En cuanto a PUDEM, usted habla de repartir riqueza, pero sus políticas comunistas, siempre que han sido implementadas en cualquier país, han repartido pobreza. Y el problema no es el ingreso mínimo, sino que es la falta de reformas para impulsar el empleo en España. El problema no es la renta mínima, el problema es derogar la reforma laboral. Reforma laboral, que fue la maquinaria más potente de creación de empleo, avalada por la Unión Europea, que nos trajo a España 3 millones de puestos de trabajo. Por tanto, igual como usted, a mí también me encuentran por la calle. Y también me preguntan por qué no están cobrando los ERTE los trabajadores. También me preguntan por qué no pueden volver a abrir las persianas el autónomo, el emprendedor. También me preguntan de esta cuarentena de turismo, cuando Europa con seguridad está reabriendo las fronteras al turismo, por qué todo el sector turístico en España está cerrado. También me lo preguntan. Por tanto, siempre la izquierda, cuando llega a un gobierno, llegan las colas del paro, porque sus políticas no impulsan ni el crecimiento económico ni la creación de empleo. En cuanto a… me decían a la portavoz… bueno, voy a pasar, sí, antes de la portavoz socialista. Anuet también me decía, bueno, que son viejas políticas lo que yo hoy he hablado. Viejas políticas. Viejas políticas lo que ha propuesto el Parlamento Europeo, liderado, sí, sí, por la fuerza mayoritaria en el Parlamento, que es el Partido Popular. Son viejas políticas el plan de reconstrucción, que jamás en la historia habíamos tenido una ayuda tan potente en España, en la Unión Europea, liderado también la comisión por el Partido Popular. Ursula von der Leyen es de mi partido. Esto, considera usted que son viejas políticas. Miren, no debemos olvidar que cuando la Unión Europea, aun cuando no había el plan de reconstrucción, ya puso encima… Porque yo siempre divido en tres grandes paquetes la ayuda de Europa. La primera, las medidas más a corto plazo de emergencia, que es el Banco Central Europeo, el SURE, el MEDE y el BEI. El segundo gran paquete, el plan de reconstrucción, de recuperación, el de resiliencia, que es el que aún está pendiente de que se apruebe en el Consejo. Y el tercero, un plan más ambicioso, o sea, el presupuesto europeo, que como ustedes saben, se está negociando ahora porque es un presupuesto del 2021 al 2027, y que este presupuesto es más ambicioso que el previo a la época COVID. Por lo tanto, tenemos tres grandes instrumentos de solidaridad europea. Y espero que esto a usted no le llame vieja política, porque esto es lo que yo he venido a explicar. Pero esta recuperación, esta solidaridad europea, solo puede llegar con responsabilidad. La solidaridad europea no cae del cielo, sino que viene con responsabilidad, con reformas ambiciosas. Con cuentas públicas saneadas, no gastándonos cuando estábamos creciendo económicamente en los dos últimos años, incrementando el déficit, cuando podíamos en ese momento mantener el déficit. Se tiene que ir a negociar en Europa de forma seria, dando confianza y con reformas. Ni derogando la reforma laboral, ni con un déficit disparado y, por tanto, con reformas ambiciosas. Y yo le quiero decir, o sea, yo no quiero olvidar que el pasado 13 de marzo, cuando nuestro Gobierno no había planteado el estado de alarma, la Comisión Europea ya aprobó la movilización de gastos no comprometidos en este ejercicio por valor de 37.000 millones de euros. Esto usted le llama política vieja. El pasado 2 de abril, mientras en España el Gobierno aún buscaba cómo adquirir test homologados, material sanitario, la Comisión presentó un paquete de medidas basado en la flexibilización de reglamentos comunitarios para que se puedan invertir en los fondos en la lucha contra la pandemia. El pasado 9 de abril, mientras en España se discutía sobre cómo contar los fallecidos, sobre la utilidad de las pruebas PCR y que había más denuncias que test, el Eurogrupo alcanzaba un acuerdo por 540.000 millones de euros, que es lo que le he dicho, BEI, MEDE y SURE, más la ayuda del Banco Central. Y el pasado 27 de mayo, días después de que el Gobierno pactara la derogación de la reforma laboral, la Comisión Europea presentó en el Pleno del Parlamento su propuesta de plan de recuperación. España recibirá aproximadamente 140.000 millones de euros, aproximadamente, aún no se sabe seguro, 70.000 aproximadamente en subvenciones y 63.000 en préstamos. Esto es vieja política. Quizás la vieja política es lo que estaba haciendo el Gobierno en España. Y aquí hay que sumarle el anuncio del inicio de negociación de este próximo marco financiero plurianual del 2021 al 2027. Y mientras, el Gobierno de España cerrando las fronteras para que el sector turístico no levante cabeza. Entonces, yo sí que quiero poner y dejar bien claro que desde Europa se escuchan las declaraciones de los ministros de todos los Estados miembros. Yo quiero dejar bien claro que los pactos se leen en Europa. Los pactos que se llegan en los Estados miembros se leen en Europa. Y le puedo asegurar que las actuaciones del Gobierno de España no ayudan en las futuras negociaciones en el Consejo. El presidente Sánchez tiene que ir solvente, dando confianza con las reformas necesarias y ambiciosas, sin derogar la reforma laboral. Y tiene que tener muy claro que la solidaridad europea no es un cheque blanco hacia Pedro Sánchez, sino es para la sociedad española. Tenemos que ayudar a todas las familias españolas, dar liquidez y ayudar al impulso económico y la resiliencia de nuestro sistema nacional de salud. Cuando yo diría sobre todo, porque pienso que lo tenemos que dejar bien claro, o sea, cuando uno negocia y exige y pide, que ahora es un punto de inflexión muy importante el Consejo, donde los frugales, sí, claro, van a estar mirando a Pedro Sánchez, ¿qué van a ver? Pues que Pedro Sánchez en el año 2019 pidió aumentar el límite de déficit del 1,8 al 2, para posteriormente saltarlo y elevarlo al 2,6, pero luego tuvo que venir Bruselas para señalarnos que el gobierno mentía y que el déficit había subido a un 2,8, que nos gastamos 35.000 millones de euros más de lo que ingresamos. ¿Son ustedes conscientes del terrible daño que hace la imagen de España esto que estoy explicando y que hace muy difícil la negociación? Por lo tanto, el Partido Popular, español y europeo, hemos estado en la unidad, en el acuerdo, el diálogo, el respeto institucional, pero sobre todo poniendo encima de la mesa las medidas necesarias y las reformas necesarias para sacar a España adelante, tanto sanitarias, económicas como sociales. No ayuda este último espectáculo del baile de cifras de fallecidos. 40.000, 27.000, 28.000. ¿Qué está pensando Europa de la seriedad de España? ¿Que España, un gobierno en el siglo XXI, no es capaz de dar la cifra certera? Por tanto, pienso sinceramente que España, que el presidente Sánchez, tiene que ir a Europa acompañado de fuerzas europeístas, que tiene que trabajar por la Unión Europea con reformas ambiciosas, con las cuentas públicas ordenadas y con rigor fiscal. Y esto es lo que necesita ahora Europa oír de España. Pero yo lo que sí que les quiero decir es que el Partido Popular vamos a continuar trabajando para ser los mejores embajadores de España en Europa. Hemos hablado de estas políticas tradicionales tan importantes, como la PAC. Y es importante decirles aquí a ustedes que es importante que el presidente Sánchez, en la negociación de la PAC, esté firme en la defensa de la PAC. Ustedes pueden ayudar al presidente Sánchez de que esté firme, que no renuncie a nada, que tenemos que conseguir la PAC para nuestros agricultores. Yo solo decirles, para terminar, si exigíamos a Europa que estuviera a la altura de las circunstancias, y Europa ha estado a la altura de las circunstancias, y sí, es Europa liderada por el Partido Popular Europeo, es justo que nosotros, que España, que esta comisión, que es el Gobierno, se exija a sí mismo lo mismo que está exigiendo Europa. Esto es lo que yo hoy quiero dejar bien claro. El señor de Pudem me decía, es que no entiendo bien bien usted cómo quiere salir de la crisis. Pues igual como salimos, usted también me lo ha dicho, igual como salimos en el año 2008, con mucho esfuerzo, con muchas reformas, muchas reformas, ambiciosas, muchísimas, pero sobre todo, también con la ayuda de la Unión Europea, dando confianza y solvencia, porque ahora más que nunca Europa necesita confianza y solvencia. Y a la portavoz socialista, para terminar, me ha preguntado sobre el tema sanitario. Yo me he extendido quizás en todas las medidas que hemos conseguido, el tema turismo, el tema pesca y el tema sanidad. Yo pienso, sinceramente, el Partido Popular Europeo, pensamos que tenemos que ir hacia una European Union for Health, o sea, más competencias a la Unión Europea para mejorar la coordinación. Sobre todo, lo que tiene que tener la Unión Europea es actuar con poder operativo y ayudar a frenar el riesgo y, por tanto, poder comprar de forma centralizada. O sea, no solo coordinar, sino supervisar y con poder operativo. Y esto nos lo va a ayudar la Unión Europea Sanitaria. Nosotros, el IPP, vamos a proponer en breve al Parlamento Europeo nuestra propuesta de nuestra Unión Europea Sanitaria. Hay muchas medidas, hoy he explicado también muchísimas de sanidad, pero yo pienso que este es el camino. Bueno, hemos aprendido de lo que ha pasado en esta pandemia, de falta, quizás, de coordinación, y, por tanto, tenemos que dar más poder y más competencias a la Unión Europea, sobre todo en sanidad. Y nada más, y agradecerles muchísimo a todos ustedes esta comparecencia. Muchísimas gracias, coordinador.